Lárguese usted y su congreso, este ha sido el grito de una mujer del pueblo que no se deje engañar por Dina Boluarte y sus aliados del congreso que buscan un adelanto de elecciones para el 2024 y así perpetuarse el mayor tiempo que puedan en el poder. Escuchen a esta señora que habla por la gran mayoría de los peruanos que están hartos de que estos golpistas, de que esta usurpadora siguen el poder a costa del derramamiento de sangre del pueblo que está luchando en las calles. Están pidiendo mi renuncia. ¿Y qué ganamos con mi renuncia? ¿Qué ganamos con mi renuncia? Señora Dina, primero si usted renuncia, la tranquilidad del pueblo nos va a devolver a nuestros hogares. Si usted y su congreso se va, pues la tranquilidad va a volver. Valentín Paniagua, cuando él entró como presidente de transición, convocó a elecciones a cuatro a seis meses. Eso es cuando hay voluntad y no hay un interés económico de por medio. Y lo mismo le decimos, señora Dina, si usted tiene la voluntad de realmente hacer algo por este país, lárguese, váyase usted y su congreso. Gracias.